Bienvenidos al episodio número 3 de Hakuna Batata por el Mundo en Chile En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Pucón El centro del sur de Chile Llegamos hace unos días atrás En el video anterior les estuvimos mostrando un montón de lugares que recorrimos acá Pero este video va a ser muy especial Porque vamos a hacer una actividad que nos tiene con una ansiedad de hace muchos días Porque desde que llegamos a Villarrica Les mostramos que se veía de fondo el volcán Villarrica Que es un volcán que está activo Y en este video te vamos a mostrar nuestra experiencia de subir al volcán Villarrica Uno de los más activos de Sudamérica Así que no te lo pierdas Estamos con una ansiedad de hacer esta actividad El volcán Villarrica, como decía Carlos recién Es el volcán más activo de Sudamérica La última erupción fue en el año 2015 De hecho en la ciudad hay alarmas por todos lados Es una excursión que sí o sí hay que hacerla con guía Se puede hacer durante todo el año Pero en este momento son las peores condiciones Porque tiene mucha nieve Y entonces arrancás ya a caminar desde la nieve Así que hay que llevar carampones Todo el equipamiento Y sí o sí hay que hacerlo con guía Así que nos estamos bajando a buscar los equipos Y a empezar a coordinar todo para mañana Y amor Acá estamos Otra vez probando zapatos Nuevamente probando zapatos Esta vez Para ir a 1, 2, 1, 2 Nos acabamos de medir los zapatos Que era lo más importante Porque ahí van los grampones Para caminar sobre el hielo A las 5 y media arrancamos mañana Hay que juntarse Y a las... O sea, ni bien nos juntamos Arrancamos la actividad Así que mañana va a ser un día espectacular Ya pasamos por el mitad año a expediciones A probarnos los equipos que vamos a usar mañana Para el ascenso al volcán Pasamos por el súper a hacer alguna compra de provisiones Porque tenemos que llevarnos la comida para mañana Obviamente vamos a llevar frutos secos Unos sanguchitos Fruta Barretas de cereales y demás Así que ahora vamos a preparar los sanguchitos para mañana 11 de la noche Oye, ya se nos hizo tarde Nos vamos a dormir Porque mañana 4.45 No, no, ni me digas Que a mí Mañana sé que me voy a levantar re feliz Pero ahora que el despertador suene 4.45 Hasta recién me dijo que está reanimado A subir mañana al volcán Encima estuvimos viendo el video de nuestros amigos Haganle duda de Get Out Cycle Les mandamos un beso enorme Que hicieron cumbre en tres montañas De arriba de los 6.000 metros Increíble Vayan a ver ese video Lo terminamos de ver recién Así que ya nos vamos a dormir Porque mañana se viene un día espectacular Lo que iba a filmar es que dimos vuelta a la cama Porque estamos en una calle inclinados Así que la solución siempre más fácil es Si no podemos liberar la camioneta Dar vuelta la almohada Tengo muchos sueños Yo también Me desperté muchas veces Cuando sé que tengo que hacer algo bien temprano Me despierto muchísimas veces Me desperté a la una, una y media A las, no sé, tres, tres y media Y ya para ese momento estaba activa Obviamente Me volví a dormir cuando son el despertador No, porque levantarme de la cama Nos estamos abrigando Los chicos nos pasaron una lista de indumentaria Que tenemos que llevar Nada, vestirnos en capas Primera piel, segunda piel y demás Desayunamos algo Y ya estamos listos Ya dejamos el motorhome Nos vinimos para Hermitaño Expediciones Que vamos a dejar el motorhome Además acá al lado Para que quede al resguardo Miren la preparación Ayer nos habíamos probado Las botas que vamos a usar Y ya están todas listas Nuestras mochidas Con los cascos Con todo el equipamiento Que vamos a usar Así que Esta arranca muy bien Hay equipo acá, eh ¿Cómo estamos? Amaneciendo Por acá no sé si se va a llegar a ver, ahí está el volcán y acá todo el mundo preparándose para arrancar ahora llegamos, estamos en la base y ahora empieza lo entretenido entonces aquí nos encontramos más o menos entre 1.100, 1.200 metros salió a 2.847 metros, entonces desde aquí tenemos que caminar 1.600, 1.700 metros más o menos en desnivel arrancamos, estamos listos para arrancar miren cómo se nota la erupción del volcán, el vapor y la imagen esta de todos caminando el lago Villarrica de fondo y el amanecer, qué hermosura y acá se ve esa cumbre allá atrás, es el volcán Yaima que es un poquito más alto que este, 3.100 metros y es el segundo más activo de Chile después del volcán Villarrío que estamos subiendo un kilómetro de caminata, hicimos la primera parada, a sacarnos un poco de ropa ¿todo bien chicos? todo bien los experimentados del equipo, ¿cómo vienen? se ven nótese que se trajeron las tablas de snowboard y van a bajar haciendo snowboard de arriba ¿quieren ver esa bajada? pueden ir al canal de los chestings, no se la pierdan bueno, primer parada a alimentarse, a tomar agua, llevamos dos horas de caminata, hicimos dos kilómetros y medio y hemos subido 500 metros y nada más, estamos a los 1.700 y tenemos que llegar a los 2.800 así que vamos a hacer una parada técnica, volvernos a poner protector solar que ya nos pusimos varias veces en la mañana comer algo, tomar agua, descansar y descargar energías y seguir caminando acá nos dieron los equipos, no solo las botas, tenemos polainas nos dieron mochilas con bastones, con las piquetas, con grampones después tenemos para bajar haciendo culipatín vos estás pensando en el culipatín, mi motivación es bajar también nos dieron que en la mochila hay guantes, un cubre pantalón y una cubre campera para poder bajar está buenísimo el equipo, ¿no cierto? y trajimos cafecito calentito y personalizar ahora te gustar como en la mera y ! cuando Miren lo que es la grieta, la gente allá caminando, estamos por llegar a las 3 horas de caminata y no avanzamos más, no llegamos ni a 3 kilómetros todavía, no sé cuánto tiempo le vamos a poner, lo lindo es que el día está zarpado. A 2300 metros de altura, llevamos unas 4 horas y media de caminata, todavía estamos muy lejos, ¿cómo estás? La verdad, que re bien. La verdad, que re bien. Arrancamos la última parte, levantó mucho viento, hace mucho frío, estamos lejísimos todavía nos quedan 2 horas de subida, parece cerca pero estamos muy lejos. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No queda nada, recién nos contaba que todo eso ahí es lava de una erupción de hace unos 50 años más o menos, y ahora está todo tapado de nieve ¿Estás cansada? No hay más, no tengo fuerza en las piernas 2700 metros, quedan 100 metros de desnivel, es que los grampones son pesados y la fuerza que hay que hacer para clavarlo en el hielo es muchísima Lo linda que se ve la cordillera, no miren lo que es la cordillera A descansar aquí no hay tanto viento ahí, que bueno Están llegadas épicas, ¡Vamoooos! Los adultos de la ruta, a los adultos de la montaña Una palabra para la cámara No lo hagan en sus casas, ¿vale? Y otra cosa que no les contamos, que está buenísima, que tienen las mochilas, es un reco, que esto sirve para que en el caso de que ocurra alguna avalancha Con un aparatito, digamos, como te buscan y te encuentran gracias a esto, así que está buenísimo en cuanto a seguridad Y miren, lo que vamos a hacer ahora Esto me da re a... a Breaking Bad me da ¿Qué tal? ¿Estamos listos? Estamos esperados Esta máscara es por el azufre que sale del volcán ¡Vamoooos! Noticias Cargas Noticias Cargas Av Ora Como en el movimiento ¡No! Y tenemos acá, para bajar, asiento full de patín, así que cada vez se ponen más bolsas. ¡Para! 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 Miren, de ahí, hicimos la primer tirada tremenda y ahora vamos por la segunda. ¡Pegué un palo! ¡Pegué un palo! ¡Pegué un palo! ¡Suscríbete! 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 Manteca